¿Ves esta entradita bien bonita con velitas y todo? Es porque acabo de llegar a la tienda Deco Interiors. Un país de gente dura de María Gracia de Lozada. CUNAN, Innovación que Crea Valor, es una iniciativa de Telefónica con Gastón Acurio. Al Jockey Club ha llegado El Rastrillo, en su edición número 20. Todo el mundo viene todo levantoso, que ahí ya se sacan los guantes para servir jamón con queso, se los vuelve a poner, se habrá limpio la piel. Después te consigo más comidita. Y de petróleo has pasado a hacer ron. Claro, porque descubrí que más... Qué miedo eso. La línea que está muy interesante, ¿no? Gracias. Muy interesante, sí. Lanzó la línea, ¿no? Lanzó la línea. Y eso vos no eres, ¿no? Cumpliendo los 20 años del rastrillo, emocionadísima. 20 años, es un montón eso. No es tan mal, no me llames vieja, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no.